Adrián de la Garza, candidato a la Alcaldía de Monterrey, realizó un recorrido por las colonias Topo Chico y Tierra y Libertad, en donde escuchó de viva voz de los vecinos sus peticiones y propuestas, acompañados de la candidata frista a diputada local por el Distrito 2, Ludivina Rodríguez. De la Garza dijo a los vecinos que el tema prioritario de llegar a la Alcaldía será la mejora de la seguridad en todo el municipio, tarea en la que su experiencia en el ramo le permite asegurar que le dará respuesta satisfactoria.